Mercedes Rodríguez Bellido nació en Madrid en 1891. Estudió en magisterio y posteriormente se formó en educación especial. En su primer trabajo, siendo ya profesora del Colegio de Ciego, recibió una beca para estudiar psicopedagogía en Ginebra, de la que concedía la Junta de Ampliación de Estudios. Asistió a la Escuela de Ciencias de la Educación del Instituto Rousseau, dirigido por Clapperer, y cursó su licenciatura en la Universidad de Ginebra, diplomándose en 1923. Allí fue alumna, entre otros, de Piaget y de Sabina Spielrein. Entre sus primeras actuaciones, una vez vuelta a España, destacó un curso de técnicas psicopedagógicas para el que elaboró, junto con su compañero Pedro Rosselló, un registro paidológico para entrenar en la recogida de datos. Cuando se crea el Instituto de Reeducación de Inválidos del Trabajo, Mercedes es encargada de la sección de orientación profesional, elaborando también con Rosselló su famosa adaptación de los test de Clavergada. En 1927 hasta 1936, trabajó con José Germén en psicometría para seleccionar y orientar profesionalmente, siendo posteriormente una de las primeras profesoras destacadas en la formación de la segunda generación de profesionales de la psicología en España. En 1933, publicó con él un test de inteligencia general sobre una muestra de 4.000 sujetos y, en 1936, nombrada directora del Instituto Nacional de Psicotecnia, cargo que ocupará hasta su exilio en 1939, trabajando también durante ese tiempo de laborales, de tráfico e infantiles. Entre 1931 y 1939, trabajó además como psicóloga clínica en el Tribunal Tutelar de Menores y entre 1936 y 1937 en el lugar de delincuentes, llevando a la práctica las ideas psicopedagógicas de Rousseau, de Freud y de la Escuela Nueva. Tras su exilio, en agosto de 1939 llega a Bogotá, invitada por el rector de la Universidad Nacional para organizar los servicios de la psicotecnia. Y los buenos resultados obtenidos ampliaron la demanda a otras instituciones y otras empresas no universitarias. En 1946 se creó la Cátedra de Psicología Médica y fue ella quien elaboró el programa e impartió el primer año de docencia, que fue pionero en toda Latinoamérica, clases que posteriormente se publicarían en 1949 en su introducción al estudio de la psicología. En 1948 se amplía la sección universitaria psicotecnia como Instituto de Psicología Publicada de la Universidad Nacional, del que surgirán años más tarde la Facultad de Psicología. Los 11 años que pasó Mercedes en Colombia fueron los más fructíferos de toda su profesión. Además participó en congresos internacionales, viajó a París, Ginebra, Washington y Moscú. Realizó muchas publicaciones e hizo de puente entre la psicopedagogía española, americana y europea, divulgando los principios de la psicología moderna y manteniendo siempre relaciones entre el personal que había sido pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios y el profesorado de Ginebra, mostrando en resumen su total voluntad de servicio a la comunidad en una incansable actividad formativa. Por motivos muy similares a los que la hicieron exilarse de España, tuvo que emigrar nuevamente de Colombia y realmente tras su partido de la psicología colombiana pasó por décadas de desorientación. Llegó a Puerto Rico en 1950 en la universidad como profesora de educación, porque aún no existía allí la especialidad de psicología. Desde 1955 trabajó además y hasta su jubilación como consultora de la administración de veteranos de Estados Unidos, especializándose en psicología clínica y haciendo terapia tanto grupal como individual. Actividad que al parecer la hizo sentirse muy a gusto. En paralelo continuó sus investigaciones en psicología aplicada, publicando y participando en congresos. De 1959 fue vocal y luego presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, en la que había sido socia fundadora en 1954. Allí en Puerto Rico falleció el 12 de septiembre de 1982. Con los años se la empieza a reconocer por sus méritos como psicóloga aplicada pionera tanto en España como en Colombia, algo que afortunadamente ya pudo vislumbrar, aún en vida, ya que en 1971, teniendo ya 80 años, tuvo la satisfacción de viajar a Colombia para recibir el primer premio nacional de la Federación Colombiana de Psicología por su gran labor pionera. Plan schreiben剤 Plan 9 Plan Las Vegas Plan Se 어차피